Y todo mundo bailar con los saxofones alegres de identidad Así nomás ¡Uy! Bailando para allá, bailando para acá Todos sigan bailando el congelado Bailando para allá, bailando para acá Todos sigan bailando el congelado Todos parados como congelado Cuando paremos de tocar el ritmo Y todos parados como congelado Todo está listo ya Todos parados como congelado Cuando paremos de tocar el ritmo Y todos parados como congelado Todo está listo ya Congelado 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 Y así suena Pura identidad Oiga 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 Bailando para allá, bailando para acá Bailando para allá, bailando para acá Todos sigan bailando el congelado Todos parados como congelado Cuando paremos de tocar el ritmo Y todos parados como congelado Todo está listo ya Todos parados como congelado Cuando paremos de tocar el ritmo Y todos parados como congelado Todo está listo ya Congelado 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video